Guanajuato presenta, después del domingo 7 de junio, una configuración política distinta a la que estábamos acostumbrados a ver en los dos años y medio anteriores, con la elección de sus nuevos 46 alcaldes. Los nuevos gobernantes comenzarán funciones en octubre, pero lo harán, cabe decir, gracias a un proceso electoral donde el gran ausente fue el ciudadano, un abstencionismo que en general estuvo rozando cuando no rebasó el 65%, una participación del 35% o menor. Carmen Pizano, desde Guanajuato, nos sigue teniendo al tanto de lo que viene ocurriendo ahí, donde se encuentran concentradas las oficinas del Instituto Electoral Estatal y también del INE en Guanajuato. Carmen, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Hernando? Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Bueno, pues para comentarte que la participación ya va en un 39% y un 61% de abstencionismo, de acuerdo ya a las últimas cifras que ha dado el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Va ganando, sobre todo en los municipios del corredor industrial, es donde se marca más esta falta de interés por parte de los ciudadanos para acudir a las urnas y votar por presidentes municipales y por diputaciones locales. Y bueno, mencionarte, por ejemplo, el caso de León, Celaya e Irapuato, se mantiene con un 65% de abstencionismo. Guanajuato Capital es uno de los que presenta el mayor número o mayor porcentaje, con el 69%, solamente el 31% de participación. El 31% de los ciudadanos enlistados en el padrón electoral fueron los que decidieron quién será el próximo presidente municipal en Guanajuato, que bueno, es para la coalición Juntos para Servir, que encabeza Edgar Castro Cerrillo. Y mencionarte, Hernando, que en cuanto a la anulación de votos, también se registró una disminución comparado con el 2012. En la elección del 2012, el promedio de votos nulos fue del 5%. En esta ocasión, el promedio es del 3.5%. El 3% para presidencias municipales y el 4% para diputaciones locales, de acuerdo al último corte que realiza el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Finalmente, los votos nulos fueron menos. También aquí hay una cuestión, en el 2002 incrementó bastante la votación nula por la confusión que hubo en donde iban en coalición algunos partidos políticos y que en otros municipios no iba. Recuerdo claramente el caso de Irapuato, cuando competía el PRI de manera independiente y muchos pensaron que iba en coalición con el Partido Verde. Ahí hubo muchos votos nulos, este fenómeno, por eso se incrementó el porcentaje, pero bueno, en esta ocasión parece que sí quedó bastante claro cómo estaban compitiendo cada partido político. Y en el promedio es del 3.5% de votos nulos. ¿Tendrían el registro si fueran partido político, Carmen? La ley pide el 3%. Así es. Los anulistas son quienes se equivocan o quienes lo hacen intencionadamente, ¿no? Así es. Le alcanzaría, Arnoldo, pero si te parece. Vamos a escuchar las palabras del presidente del Consejo, Mauricio Guzmán Yañez, cuando habla precisamente sobre el tema del abstencionismo en el estado de Guanajuato. Es un video donde, cortesía de TV8 Guanajuato. Vamos a escucharlo. Bueno, es muy difícil comparar con el proceso electoral pasado porque hay que recordar que el proceso electoral pasado hubo elección de presidente de la República, de senadores y de gobernador, y ahí el porcentaje de participación es mucho mayor. En una elección intermedia está entre el 47 y 50 y en una elección de gobernadores de 60% o a veces mayor. Entonces, no es posible compararlo con la elección pasada, más bien hay que compararlo con la elección intermedia anterior, que es la de 2009, en donde tuvimos un porcentaje de participación del 47%. Entonces, habría que esperar. Ahorita traemos un porcentaje más o menos superior al 40%, pero todavía con casillas pendientes de capturarse y además con muchos paquetes que no se pueden computar, insisto, porque no se cuenta con las actas. Entonces, no me atrevería a anticipar un pronunciamiento en ese sentido, sino hasta que tengamos ya una cifra definitiva. Vemos que el presidente del INE dio un porcentaje, él habló de un 53% de abstencionismo, pero bueno, ellos tienen conteo rápido, si tienen otros mecanismos que nosotros desafortunadamente no poseemos. Nosotros tenemos que esperar a que termine el programa de resultados electorales preliminares para dar una proyección de abstencionismo que tendremos ya con total certeza en la sesión de cómputo. Entonces, no es posible dar una cifra en este momento. Ya de hoy, porque hay que recordar que cifras oficiales solamente a partir del miércoles durante la sesión de cómputo. Bueno, lo que observamos es que varió por municipios, que no hay municipios con mejor participación que otros y los mayores son donde parece que lamentablemente se dan las más altas tasas de abstención. Así es, los municipios más grandes, sobre todo los del corredor, son los que presentan mayor abstencionismo. Veamos Guanajuato casi el 70, como tú nos decías hace rato. Y municipios, por ejemplo, recuerdo ahorita Santa Catarina, tenía un 72% de participación en municipios más pequeños, y sobre todo de la zona norte, es donde se registró mayor número de votos, mayor porcentaje de votación. Esto en cuanto al abstencionismo, Hernando, pero cambió el panorama completamente en Guanajuato. Ya hay resultados más claros. A las 6 de la tarde de ayer cerró el PREP, y cerró con el 90.53 de las casillas computadas de los municipios y el 89.58 de las casillas computadas en los distritos. La sesión de vigilancia del IEX terminó a las 9 de la noche con 12 minutos. Pero bueno, ya mañana, a partir de las 8 de la mañana, se estará instalando nuevamente en sesión permanente el Consejo General y los consejos municipales y distritales para hacer el conteo. Ahora ya van a salir las cifras oficiales. Una vez que abran los paquetes electorales, saquen las actas y nuevamente se realiza toda la captura para poder conocer los datos exactos, pero las tendencias son muy claras. De entrada, el PAN ya tiene 24 de los 46 municipios, ya lleva ventaja que le pudieran dar el triunfo en 24 de los 46. El PRI se queda con 6 municipios y 2 que gobernaría en coalición con el Partido Verde y PANAL. Hay que recordar que en la elección del 2012, el PRI tenía, o bueno, actualmente está gobernando 16 municipios. Pasó de 16 a la mitad. A 8, incluyendo las alianzas. Así es. Teniendo 2 en coalición, también, por ejemplo, el PRD conservó 3 municipios, en el 2012 ganó 3, en esa elección del 2015 mantiene los 3 y el Partido Verde ya tiene seguros 4 municipios y el candidato independiente en Comón Ford. También, y por ejemplo, Movimiento Ciudadano y el Partido Nueva Alianza habían ganado en el 2012 un municipio cada uno, pero ahora se quedaron sin presidencias municipales. Y también mencionarte que Manuel Doblado sigue como uno de los municipios donde se pudiera dar el conteo voto por voto por la mínima diferencia. Es del 0.5% la diferencia entre el candidato del PAN y el candidato de la coalición PRI-Partido Verde-PANAL. A ver, Carolina, haciendo un poco de sumas, PAN 24, me dijiste. Sí. ¿No son 26? ¿Perdón? Leí hoy que 26 en algunos medios. ¿No son 26? Lo que pasa es que, bueno, como yo lo estuve manejando, son 24 que ya los tiene seguros. Ya seguros, correcto. 8 del PRI serían 32. 3 del PRD mencionaste, 35. Ajá. ¿Y Partido Verde? 4. 39. Más uno independiente, tenemos ahí 40. Manuel Doblado, que estén veremos, 41. Nos faltan algunos municipios. ¿No tenemos ahí más datos? ¿Faltan dos de coalición? Correcto. Dos de coalición y también el Manuel Doblado es de los que todavía no hay nada para nadie. Tampoco en Romita ni en Juventino Rosas, porque el porcentaje es de menos del 1%, la diferencia. También en San Felipe. ¿Entre quiénes están peleando Juventino Rosas? Juventino Rosas, sí, todavía se lo está peleando el PRD con el PAN. PRD con el PAN. Algunos ya lo daban para el PRD. ¿Y San Felipe es verde y PAN o verde y PIRI? San Felipe, verde y PAN. Y la ventaja es del 1.07. Eso no los estás contando porque todavía están en una situación delicada. Ajá. ¿Habría aproximadamente cuatro municipios en esta situación de distancias tan cerradas que no nos permiten dar ganador? Así es. Yo tengo con esta distancia del 1% o por ejemplo San Felipe que es el 1.07%, están cuatro que es Manuel Doblado, Romita, Juventino Rosas y San Felipe. Estos yo no se los he dado a ninguno. A nadie, correcto. Porque pudiera ser contado voto por voto. Muy bien. Sí. Pero bueno, de entrada lo que sí se ve es el desplome del PRI que ya no alcanzará si gana por ahí alguno, llegará a 10 o 12, pero disminuye definitivamente los 16 que tenía. Sí. Y el PAN que gobernaba 21, si mal lo recuerdo. Sí, pues, bueno, según mi cuenta gobernaba 23. 23, ahorita tienes 24 seguros y puede crecer. Ajá, exactamente. Entonces, bueno, de entrada este es el panorama. En municipios. Muy bien, pues, estamos atentos. Esto ya no se avanzará, terminó el PREP, hasta mañana, que sean las sesiones de cómputo, tendremos claridad. ¿Y qué se requiere para que se apruebe el conteo voto por voto? Que la diferencia sea del 1% o menos. Correcto. O sea, estos cuatro municipios que mencionaba al final. Y que lo demanda el partido o alguno de los partidos. Así es, exacto. No, pero por ley, por ley. Por ley se recuenta. Que se debe hacer conteo voto por voto si la diferencia es del 1% o de menos del 1%. Muy bien, pues, van a ser sesiones largas desde mañana, Carmen. Así es, Hernández, estaremos pendientes. ¿Ponunciamientos sobre el tema del abstencionismo entre otros consejeros o entre los representantes de los partidos políticos no se han dado? ¿No están reflexionando sobre esto? Hasta el momento no. Lo que sí es que hoy el diputado, el coordinador de la fracción del PRI en el Congreso del Estado, Jorge Videgaray, ¿verdad? Reconoció que le faltó al partido político que representa competitividad y por eso el desplome del revolucionario institucional en Guanajuato en estas elecciones del 2015. Sobre el abstencionismo, hasta el momento todavía no hay pronunciamiento. Antes no lo dijo Videgaray, lo dice ya a toro pasado, ya del árbol caído todos hacen leña. Carmen, muchas gracias. Tendremos otro enlace más tarde para que nos platiques de la Cámara de Diputados. ¿Qué se vislumbra? ¿Qué perspectiva hay? Estaré pendiente. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Desde Guanajuato, capital, Carmen Pizano. Siguiendo muy de cerca en el Instituto Electoral de Guanajuato lo que está pasando con las elecciones. Se suspende el PREP, más bien concluye el PREP y habrá que esperar mañana las sesiones de cómputo en cada municipio.